Habitantes de Petacalco paran obra de barda que realiza la Comisión Federal de Electricidad, ya que señalan les está afectando. Nos decían que había gente de México y queríamos platicar con ellos, para hacerles saber que nos vuelven a perjudicar a la población de Petacalco y a los agricultores, porque una, tenemos el estero aquí de Boca Vieja, la otra es que el 90% de la gente de Petacalco, de las familias que viven aquí, nos mantenemos de la piedra, y al cerrar esa barda hasta la playa, van a hacer que toda la gente que camina por esa orilla del pueblo, que camine dos kilómetros, la van a hacer que camine seis, ocho kilómetros, dándole la vuelta y trayendo la piedra en el hombro o las mujeres en la cabeza. Afirman que serán 21 kilómetros lo que tendrá esa barda, que también medirá tres metros de altura. Sigue afectando. Primero nosotros para evitar esto, tratamos de platicar con el presidente municipal, nos comunicamos con Celestino, su secretario particular, y nos dijo que eran nueve kilómetros de la barda que iban a hacer, pero que ellos no sabían nada. Dijo el encargado de la obra que viene de México que no, que no van a hacer nada de eso aquí. Aquí tengo entendido que cuando expropiaron estos terrenos, era para hacer áreas verdes, y ya tenemos un patio de ceniza, y ahora vamos a tener la barda como una fortaleza, pues de 21 kilómetros va a hacer la barda, y si enfocas los blocks, el block ese pesa como 30 kilos cada block, que no es beneficio para nosotros, porque ya ves, pues aquí a veces la gente hasta para un mango, se lleva un mango para comer, y pasa, como te digo, para pescar al estero de Boca Vieja, a la playa, a la piedra, a las familias, y hoy es una, pues se perjudica mucho, demasiado. Ya se concretó una reunión con las autoridades del Estado de Guerrero. Vamos a mover, tenemos una reunión concertada para mañana con el gobierno del Estado. Yo creo que la piedra que pusieron del hospital se perdió, porque hemos ido y ya no está ahí. Lo que están haciendo, sí están haciendo, es el ayuntamiento en la unión, que bueno, a lo mejor nos beneficia, porque algún día vamos a ir a hacer algún trámite, pero en sí, no creo que sea de beneficio para nosotros, que también va a hablar ya el gobierno del Estado, nos han estado llamando como unas seis veces, que nos esperan, nos esperaban hoy, pero por falta de recursos, no pudimos ir, ya nos estamos cooperando todos y nos vamos a estar con ellos mañana, a las once de la mañana. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.